Hola, saludos a todos, mi nombre es Fabián Kijosaka y en este video se va a mostrar cómo interpolar formas. Previo a esto, nosotros ya tenemos la siguiente aplicación. Voy a ejecutar mi aplicación, gráficos 2D, y habíamos terminado en interpolar animar la clase anterior. Como ustedes pueden apreciar, se iba interpolando el tamaño, el movimiento y el color de una circunferencia concéntrica. En la clase anterior lo que había hecho es que mi centro siempre sea rosado, pero en este caso lo que yo he hecho es que también vaya interpolando el centro de mi circunferencia. Simplemente lo que he hecho es aumentar los valores para interpolar el centro de la circunferencia. Como ustedes pueden apreciar, tengo CA, CB y CC, que son valores que van a ser interpolados desde menos 10 hasta el valor de 5, que es cuando termina el movimiento. Y lo he reemplazado dentro del encender de mi circunferencia, dándole el valor de CA, CB y CC. También tiene el color que terminarán C11, C22 y C33. Yo lo voy a cambiar en CA, no tengo idea de los colores que esté formando, pero voy a intentar jugar con esos valores, a ver qué colores se obtiene. Voy a ejecutar de nuevo la aplicación, gráficos 2D, interpolar a animar, empieza de un color rojo en el centro, celeste por los bordes. Y me va cambiando a un color verde en los bordes y en el centro un color casi rosado. Como les decía, puedo jugar con esos valores, así que no hay ningún problema. Por ejemplo, voy a poner otros valores con los que pueda jugar. 150 y acá cero. Y voy a probarlo una vez más. Con esto lo que estoy haciendo es interpolar también el centro y los bordes de mis circunferencias concéntricas. Como pueden apreciar, va formándose un color, empezó en rojo y va cambiando a azul con los bordes verdes. Y así puedo ir jugando con los valores de mis colores de la circunferencia. Eso es lo que teníamos hasta la clase anterior. Ahora, el objetivo decíamos es interpolar las formas. Pero antes, lo que voy a hacer es girar a mi figura en dos dimensiones. Para ello, lo que voy a necesitar es agregar un método en mi clase modelos matemáticos. También necesito agregar dos variables que van a ser de tipo dower. Los llamaré rx y rym. Y también voy a crear un método llamado... O girar, como la decían llamar. La idea es usar estas ecuaciones que tengo acá, las cuales me permiten rotar o girar un objeto o una figura. Lo que voy a hacer es implementar esta ecuación dentro de mi clase modelos matemáticos. El método rotar lo que va a recibir son los siguientes valores. Un double en x. Double en y. También xc. Yc. Y un ángulo que lo llamaré alfa. ¿Listo? ¿Qué son estos valores? xc y yc es los valores de mi centro de mi figura. El cual va a ser mi punto de referencia para girar o rotar mi figura en dos dimensiones. x y yy son los valores de mi vector para girar o rotar en cierto grado, alfa que va a ser cierto grado, mi figura. Para ello lo que voy a hacer es simplemente asignar a mi valor en rx la siguiente expresión. x menos xc format punto coseno de alfa de alfa Recuerden que alfa va a ser mi ángulo con el que quiero que vaya rotando A todo esto le voy a restar y menos yc A todo esto le voy a multiplicar por el seno de alfa mat punto seno de alfa y a todo esto voy a sumarle xc para la componente en y cuando esté rotando va a ser similar x menos xc por seno de alfa cambiaría aquí acá sería una suma más y menos yc por coseno de alfa y a la final sumaría yc ya tengo mis valores en rx y ry por ejemplo voy a hacer que vaya rotando mi figura llamada lazo vengo a mi método encender de mi figura llamado lazo y luego de que le asigno los valores a mi x sub 0 y e sub 0 le voy a mandar a rotar llamo a mi método rotar irá el valor de x pero en del vector x 0 de mi vector el valor de y es 0 lo que acabo de asignarle anteriormente y el punto respecto al cual va a rotar mi figura llamada lazo para ello será x 0 y e 0 el valor de alfa tendré que crearlo acá en mi clase llamada lazo llamaré un atributo de tipo protegido protect de tipo jowel llamado alfa cuando se inicialice mi valor alfa va a tener un valor de 0 alfa va a tener un valor de 0 al igual que si me mandan algún valor por el constructor y lo enviaré el valor de alfa y lo enviaré el valor de alfa una vez que haya rotado necesito volver a dibujar mi gráfico ya con el ángulo definido el valor de x sub 0 tomaría el valor de rx al igual que mi componente en y sub 0 tomaría el valor de r y luego de ello voy a encender mi figura el lazo y aumento el contador el dominio sigue siendo el mismo vuelvo a explicar esto x sub 0 y sub 0 primero asigno el punto en donde voy a dibujar hasta aquí me dibujaría mi lazo sin dar una rotación ahora llamaría luego a mi método denominado rotar y le envío mis valores el cual están sin rotar tanto en la componente x sub 0 y x sub 0 luego le envío los puntos con respecto al cual va a girar o rotar mi figura y luego el ángulo con el cual necesito que vaya dibujando o graficando mi lazo en el constructor le he puesto 0.0 yo puedo poner el valor que desee luego de haber rotado vuelvo a asignar a mi vector en x sub 0 el valor con el cual ha rotado mi figura tanto en la componente en x y la componente en y eso es todo lo que haría aquí ahora lo que voy a hacer es en mi gráficos en mi formulario gráficos 2d diseño como ustedes pueden apreciar el diseño del interfaz no es de lo mejor así que voy a tomarme un tiempo rapidito y lo voy a ordenar para que se vea un poco más atractiva la vista listo hasta aquí tengo de alguna manera un poco mejor arreglado la parte de la interfaz de mi aplicación recuerden que ustedes esto pueden modificarlo a su gusto trabajen como mejor les parezca yo por motivos de tiempo simplemente lo he puesto de esta manera bueno continuando con la clase voy a arrastrar un botón y voy a llamarlo rotar lazo btn rotar lazo ok doble clic sobre este y voy a añadir el siguiente código primero necesito agregar una variable de tipo double lo llamaré alfa que va a empezar en cero luego de eso necesito también instanciar mi lazo l lazo también necesito una estructura repetitiva usaré un do while mientras mientras alfa sea menor igual que dos por pi mad pi eso quiere decir mientras que haya girado una vuelta completa para girarlo para rotarlo disculpe al lazo voy a darle un color set color un color que me haya definido el usuario también voy a encender luego de eso encender voy a descansar 10 milisegundos tread slip disculpen slip 10 milisegundos voy a agregar el tray catch luego de ello una vez que me encienda lo que voy a hacer es pintar en mi área dibujo pintar una vez hecho esto voy a proceder a apagar pero para ello debo cambiar de color set color el color va a ser el fondo de mi área dibujo get background y luego apago mi lazo enciendo descanso 10 milisegundos pinto en mi área dibujo vuelvo a apagar mi dibujo y luego de esto lo que voy a hacer es cambiar el ángulo con el cual va a rotar mi figura denominada lazo l.set alfa bueno no tengo esto regreso a mi lazo voy a agregar los métodos accesores los getter and setters alfa guardo regreso acá set alfa y daré el valor de alfa luego de ello voy a cambiar el valor de mi variable denominado alfa alfa va a sumar el valor de 0.1 yo le he puesto el valor de 0.1 ustedes pueden determinar el valor adecuado con el cual quieren que se vaya sumando cuando vaya girando mi lazo voy a ejecutar una vez más mi aplicación gráficos 2D rotar lazo ahí lo tiene está rotando en su propio eje voy a salir voy a darle un radio a mi lazo l.set radio voy a darle de 3 voy a probar una vez más gráficos 2D rotar lazo está justo en el centro si yo quiero que gire en otro punto simplemente le doy el punto en donde quiero que vaya a girar le doy el valor de x0 y también de y sub 0 supongamos que quiero que gire en el punto menos 5 y menos 3 vamos a probar que tal gráficos 2D me gira por acá ahí está ustedes lo pueden probar en el punto que deseen y también ya pueden aplicar los conceptos de interpolación de colores y de movimientos tal cual como se vio en la clase anterior tengo una siguiente idea lo que voy a hacer es que mi lazo vaya girando en su propio eje a lo largo de mi eje de las x de mi plano cartesiano real para ello voy a agregar un botón denominado mover lazo detiene mover lazo ok mover lazo y voy a copiar el código de rotar lazo que es similar copio y pego aquí en mover lazo el mismo código la idea es vuelvo a ejecutar mi aplicación para describir la idea la idea es que me vaya girando mi lazo con respecto a mi eje de las x acá tengo mi lazo y que vaya girando hacia la derecha pero como ustedes pueden apreciar está girando hacia la izquierda voy a corregir ese pequeño detalle y voy a decir que alfa va a empezar en 2pi va a girar mientras alfa sea mayor igual que 0 pero mi alfa debe restar el valor de 0.1 con esos pequeños detalles mi lazo va a girar hacia la derecha lo pruebo mover lazo está girando hacia la derecha ahora la idea es que vaya girando y moviéndose a lo largo de mi eje x para ello lo que voy a hacer es un pequeño cambio los valores de x sub 0 y y sub 0 los enviaré dentro de mi estructura repetitiva y voy a también declarar una variable de tipo double llamado x x que lo voy a poner a que empiece en menos 5 que empiece en menos 5 y vaya hasta que alfa sea disculpen hasta que x sea menor o igual a 10 tiene que ir girando mientras que mi valor de x sea menor o igual a 10 y el valor de x va a empezar en menos 5 dicho esto lo que voy a hacer es cambiar el valor de mi valor x x sub 0 que tomará el valor de x y el lo voy a poner que va a ir en 0.0 ustedes pueden poner el valor de y el que ustedes deseen yo lo dejaré que siempre va a tomar valor de 0 dicho eso también necesito sumarle a mi valor de x x va a sumar el valor de 0.1 ustedes pueden cambiar ese valor yo no lo haré me gusta ese valor trabaja muy bien y voy a probarlo mover lazo voy a probar de nuevo listo eso es lo que quería mover a mi lazo a lo largo del eje x también pude apreciar que al último cuando vuelvo a ejecutar mi animación de lazo se apaga lo último que dibujé y lo que voy a hacer es simplemente encerrarlo en una condición mientras que x sea menor que 10 se va a apagar para arreglar este pequeño detalle lo que voy a hacer es que sume el valor de x antes de la condición y lo voy a probar de nuevo gráficos 2D mover lazo ok no debe borrarse lo que acabo de dibujar listo vuelvo a ejecutar me olvidé mencionar algo mover lazo ahora la idea es interpolar la forma es decir que empiece un lazo y cuando llegue a este punto tendrá que tener la forma de una circunferencia entonces para esto decíamos que necesitamos interpolar como ustedes pueden apreciar en esta presentación la idea es que empiece en lazo y vaya transformándose hacia una circunferencia y aquí entra la interpolación vamos a usar la interpolación mediante la grange para ello vuelvo a mi aplicación voy a salir de acá y lo que necesito es modificar cierta parte de mi código empecemos con circunferencia en circunferencia voy a agregar dos variables más que lo llamaré p y la otra lo llamaré q estas dos variables son variables que al multiplicar al dominio denominado t tomará diversos aspectos para ello lo que voy a hacer es multiplicar a p por t y p disculpen q por t ok para no afectar a lo que ya está codificado los valores de p y q tomarían el valor de 1 para ello lo que voy a hacer es definir esos valores p va a tomar el valor de 1 al igual que q también en mi constructor tomará el valor tomarán los valores de 1 listo es decir antes estaba sin la variable p solo la t ahora está con la variable p multiplicándole al dominio t lo que hará es simplemente multiplicar por el valor de 1 mientras no me introduzca otro valor distinto de 1 en p y distinto de 1 en q siempre será una circunferencia a menos que vaya variándome esos valores ahora también lo que voy a cambiar es en mi clase denominada lazo y voy a agregarle en mi constructor otros parámetros p y q tomarán los siguientes valores p equivaldrá a mi valor en el ángulo seno que es 2 y q que equivale a 3 esto para no afectar el valor o la figura denominada lazo p y q y lo que haría es simplemente reemplazar el valor de 2 por p y el valor de 3 por q con esto tengo completado en el caso de que me envíe al constructor o me llame al constructor voy a hacer también que tome los valores de 2 y 3 respectivamente y así no se altere la figura de lazo mientras se vaya cambiando los valores de p y q irá tomando distintas formas mi lazo estas variables me van a permitir interpolar mi figura de circunferencia a lazo o viceversa regreso a mi formulario gráficos 2d al código al botón mover lazo en este código voy a volver a añadir cierta parte que me permitirá interpolar estos valores cuáles son los puntos de interpolación serán los siguientes que cuando empiece en menos 5 sería la posición en menos 5 la p tomaría el valor la idea es de lazo interpolar hacia circunferencia entonces esto quiere decir que cuando empiece en menos 5 va a empezar siendo lazo entonces la p tendrá el valor de 2 esto es para el punto p lo voy a separar cuando empiece en menos 5 empezará siendo un lazo que el p tendrá el valor de 2 y cuando llegue a 10 cuando llegue a 10 tendrá el valor de 1 cuando sea circunferencia p tendrá el valor de 1 si vengo al lazo empieza con 2 pero cuando ya sea circunferencia debe tomar el valor de 1 es de ahí que saco estos puntos que pasa para el valor de q sería similar cuando esté en la posición 5 en x el valor de q es 3 lo cambio acá mientras que cuando llegue a la posición 10 hasta donde digo que debe recorrer la q tomará el valor de 1 también que es que son valores de mi circunferencia entonces tengo ya los puntos de interpolación para p y q lo que voy a hacer es interpolar esos puntos de la siguiente manera antes de todo voy a agregar el valor de set p recuerden que todavía no tengo los métodos de accesores voy a circunferencia y voy a agregar los métodos de accesores alt insert gather and set p y q listo regreso a mi código set p lo que voy a hacer es llamar a la clase util interpolar dos puntos que valor va a ir cambiando va a ser el valor de x el primer punto será menos 5 y el valor de p será 2 mientras que cuando llegue al punto 10 el valor será de 1 el valor de p para la variable q será algo similar x va a ir cambiando en menos 5 el valor es 3 y en 10 el valor es 1 es lo único que tengo que aumentar y voy a probar mi aplicación gráficos 2D mover lazo ok como ustedes pueden apreciar va interpolándome desde el lazo hacia una circunferencia esa es una interpolación también puedo interpolar el movimiento que y vaya tomándome un valor distinto es decir que vaya subiendo respecto a mi valor x y voy a interpolar supongamos que en menos 5 el valor empieza en 0 pero cuando llegue a 10 en x el valor será pongamos 4 listo simplemente voy a interpolar el movimiento en y va a ir cambiando con respecto a x en menos 5 empieza con 0 y en 10 tomaría el valor de 4 listo voy a volver a ejecutar mi aplicación gráficos 2D mover lazo y va subiendo como ustedes pueden apreciar lo podría hacer igual al radio también que vaya cambiando l.setradio radio entonces voy a agregar unos puntos para interpolar radio supongamos que cuando empiece en menos 5 en x el radio sea de 3 y que cuando llegue al punto 10 el radio sea de 4.5 listo va a ser lo mismo voy a copiar esta parte de interpolación decía que en menos 5 va a tomar el valor de 3 pongámoslo en 2 2 y que cuando llegue a 10 tomará el valor de 4.5 mi radio voy a probar mi aplicación gráficos 2D mover lazo y y ustedes pueden apreciar cómo va creciendo mi circunferencia ¿listo? esa era la idea también podría ir cambiando los colores o degradando colores interpolando colores esto ya depende de la imaginación de cada uno así que puede ingenearse de la mejor manera y hacer una interpolación bastante llamativa a la vista para modo de ejemplo yo voy a hacer algo sencillito voy a interpolar el color supongamos que en menos 5 empieza con 255 solo voy a interpolar una componente del color y que cuando llegue al punto 10 el valor será 0 para ello lo que voy a hacer es interpolar ese color en vez de color new color new color voy a enviar el valor de RGB voy a interpolar el primero lo dejaré con 0 voy a interpolar el segundo que es útil interpolar dos colores voy a interpolar la segunda componente nada más debo hacerle un cast de tipo entero en X empieza en menos 5 y termina empieza con el valor de 255 en colores y termina en 10 con el valor de 0 listo ahí estaría interpolando y por último enviaré el color de 180 supongamos 180 recuerden que no tengo idea de que colores estoy generando simplemente lo que estoy haciendo son probando con valores para ver que colores o que efectos me va creando vamos a ello voy a ver en color que color se me está formando mover lazo empieza en celeste y va interpolándome hacia el color azul que más podemos hacer podemos hacer una animación una interpolación un poco más compleja al igual que hicimos con interpolar animar una circunferencia voy a hacer algo similar a eso la idea es dibujar mi lazo y que vaya interpolándome mis colores y también vaya interpolando la forma listo voy a cancelar la aplicación la ejecución de la aplicación y voy a eso voy a diseño en diseño lo que voy a hacer es agregar un botón que sería animar lazo interpolar pongamos interpolar lazo la variable vtn interpolar lazo ok doble clic sobre este regreso a diseño voy a copiar el código del botón interpolar animar que va a ser bastante similar copio todo esto que tengo acá lo copio y voy a pegarlo dentro de mi interpolar lazo y voy a modificar cierta parte del código circunferencia será lazo voy a ponerlo l la variable l y lo iré reemplazando en vez de la variable c que se refería a circunferencia voy a probarlo con un lazo al igual que acá no explicaré esta parte del código porque en el tutorial anterior ya se explicó cómo está desarrollado o qué hacen estas líneas de código voy a probarlo gráficos 2D interpolar lazo ahora lo que me hace es dibujar un lazo a diferencia del anterior que era dibujar una circunferencia y también me va interpolando colores tamaños movimiento entre otras cosas a este código lo que voy a hacer es agregar la interpolación de formas que empiece en lazo y luego me vaya tomando la forma de una circunferencia voy a salir voy a salir y voy a mi código anterior del botón mover lazo y voy a copiar esta parte de ZP y ZQ que es la parte que me interesa y voy a pegarlo después de interpolar estos colores voy a pegar acá regreso también voy a copiar los puntos de interpolación P y Q para que sea un poco más entendible el movimiento va a empezar en menos 10 como se puede apreciar X va a empezar en menos 10 y terminará en 5 entonces cambiaría el punto de inicio será en menos 10 y terminaría en 5 el valor de P 2 y cuando termine el valor de P sería 1 que sería el valor de una circunferencia cuando empiece en 10 el valor será de Q el valor de Q será 3 y cuando termine en 5 decía tomará el valor de 1 que es una circunferencia parte siendo un lazo y termina siendo una circunferencia eso es lo que quiere decir los valores de P y Q y lo que va a ir interpolándome acá es similar empieza en menos 10 lo cambiaré acá empieza siendo 2 3 y termina en 5 siendo 1 los dos valores de P y Q respectivamente recuerden que acá el valor que va cambiando en X no es el valor de X valga la redundancia es el valor de posición en X irá cambiando con respecto a ese valor ok voy a probarlo hasta aquí como me va quedando gráficos 2D interpolar lazo empieza haciendo un lazo y tiene que irme interpolando hacia una circunferencia como se puede apreciar va tomándome ya la forma de una circunferencia listo sigue la animación y va tomándome ya la forma de una circunferencia listo eso era la idea lo que voy a hacer es salir y cambiar los colores de interpolación lo pondré acá 180 10 recuerde que son valores al azar para ver que colores se me van generando y así crear una animación bastante atractiva a la vista reitero supongamos que aquí empieza 255 y termina en 100 empieza en 250 y termina en 50 vamos a ver que colores hemos generado gráficos 2D interpolar lazo ahí me va tomando empieza con un color celeste en el centro y los bordes un color marrón y el centro va tomando un color azul y el borde un color verde como pueden apreciarlo y el centro también va tomando un color verde o algo así voy a cambiar eso porque no me gusta la verdad esos colores con el cual me está interpolando voy a ponerlo acá 255 0 0 180 255 acá acá voy a poner que empieza en 0 y varía hasta 20 veamos que colores se me va generando interpolar lazo empieza en rojo los bordes y el centro en celeste o algo así y va cambiando de colores el borde y el centro también el centro empieza a ser un color más verde o algo así verde claro y el centro de la circunferencia empieza a ser azul y ese es el color que me genera y también la interpolación de la forma que más podríamos hacer con esto también voy a agregarle para que vaya girando al igual que el rotar lazo o mover lazo también voy a hacer que me vaya rotando para ello lo que voy a hacer es simplemente copiar el código de mi botón llamado mover lazo la parte de alfa que lo pondré acá y también el set alfa y la resta de alfa y lo agregaré por acá al último voy a ejecutar mi aplicación aquí tiene que ir rotando mi lazo y como se puede apreciar empieza a rotar mi lazo pero el paso es muy pequeño lo voy a agregar un paso un poco más grande que vaya con el paso de 0.5 gráficos 2D interpolar lazo como puede apreciarse ya va girando mi lazo y también va interpolándome los colores y la forma como ven va girando va girando es bastante lento el proceso ya que tiene que dibujar varios lazos y varias circunferencias concéntricas y además interpolar los colores y forma lleva mucho procesamiento ese trabajo y listo ya tengo mi circunferencia ustedes pueden jugar con los colores pueden jugar con el tamaño con las formas esto ya depende de la imaginación de cada uno de ustedes y además de la creatividad para que hagan animaciones bastante interesantes y llamativas a la vista espero que les haya gustado y sobre todo lo hayan entendido el proceso de interpolar la forma además lo hemos integrado con las interpolaciones ya vistas en la clase anterior eso es todo en esta clase gracias por ver el video y hasta la próxima oportunidad ¡Gracias!